En esta oportunidad vamos a escuchar al senador Leonardo Loza quien ha cuestionado el mensaje de Lucho Arce mencionó Lucho estaba nervioso la verdad que el mensaje pues debió haberse dado en la asamblea legislativa para cumplir con la ley pero fue solo un discurso político y preferió darlo en otro lugar hoy Leonardo Loza aclara que hoy Lucho Arce se ha convertido en la nueva derecha del que tanto habla hoy el presidente Arce pues habló de la nueva derecha entonces estaba hablando de la nueva derecha que ha creado en Bolivia el senador Loza dice fue un falso discurso hoy Loza le ha respondido a Lucho Arce pensando, vive pensando en un golpe de estado cuando él gobierna junto con los golpistas mencionó el senador Leonardo Loza también recalcó que el bloqueo es contundente en los diferentes departamentos y los que faltan se van a seguir sumando al transcurrir los días hoy Loza ha alertado al pueblo boliviano que el presidente Arce habría ordenado intervenir en los puntos de bloqueos a dicho Loza están dispuestos a masacrar al pueblo hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque todo cabría indicar que van a atentar contra el pueblo movilizado hemos escuchado al presidente del estado dirigirse con relación al 15 aniversario del estado plurinacional bueno yo creo que un mensaje bastante nervioso un mensaje que nos refleja la realidad un mensaje que subestima la economía, el pueblo boliviano está un mensaje muy lejos de la realidad en realidad el mensaje debió haberse dado en el pleno de la asamblea lo correcto que debió haber hecho es que el vicepresidente como presidente en la asamblea debió haber convocado a una sesión como siempre se ha hecho todos los años y ahí de manera oficial el presidente del estado debió dar un mensaje al estado boliviano lo cual no ocurrió creo que tienen miedo a senadores tienen miedo a diputados en realidad tienen miedo al pueblo boliviano por eso algo extra más político más un acto político se han organizado en la plaza en Palacio Quemado así que lo correcto lo real debió haber convocado al vicepresidente del estado a una sesión y ahí debió haber emitido su mensaje pero como tienen miedo al pueblo boliviano como tienen miedo a la asamblea en general como están lleno de mentiras no han preferido organizar un acto que yo diría netamente político que trata de mentir o sacuduría se ha afectado por extensivo la ausencia de y además también el presidente se ha afectado además una nueva derecha está incluyendo a los ciertos sectores movimientos en esta nueva derecha como en esta política bueno el presidente del estado sabe que él es la nueva derecha que está gobernando este país está aplicando los mismos métodos o iniciativas neoliberales y él conscientemente sabe un discurso forzado por ese lado un discurso como es la poesía que nos refleja la realidad de nuestro pueblo peor todavía del proceso de cambio el presidente del senado como no es un acto oficial no es un acto más político seguramente decidió no participar porque yo calco el acto oficial para celebrar los 15 años del estado plurinacional debió haberse celebrado en una sesión de toda la asamblea ahí seguramente todos hubiéramos asistido incluido el presidente del senado como ha organizado solo un acto muy particular muy político por miedo al pueblo así que seguramente por esas razones el presidente del senado no asistió además hemos visto no sé cuántas imágenes videos de que diputados cientos de innovadores no lograron ingresar a ese famoso acto han sido expulsados por la policía de la puerta dirigentes del sector afro boliviano mujeres han sido discriminados de ese acto y por eso no ha sido un acto oficial que se presente al pueblo boliviano si no han organizado más un acto de carácter político ¿será usted se calificado en este caso como la derecha interna? saben ellos que ellos están apenas aguantando yo diría el discurso del proceso de cambio están aguantando apenas el discurso del estado plurinacional de Bolivia ellos saben que desde un pequeño hasta lo más grande su actuar o su trabajo es absolutamente neoliberal es la que se ha convertido en una derecha principal eso es lo que ellos son y pretenden vender un falso discurso generar un falso debate acusándonos a nosotros que nos relacionamos con la derecha que ellos saben eso no es correcto lo recalco una vez más porque ellos saben solo su vestimenta su discurso nomás ya es proceso de cambio del estado plurinacional todos los actuares son completamente al igual o mejor que la derecha boliviana ¿en su mensaje al presidente para conocer un posible golpe que se está registrando y lo dicho únicamente ¿no? el presidente quizás bueno yo creo que el señor presidente Arce vive de ilusión no vive de la realidad vive de una fantasma del golpe de estado en nuestro país para empezar sus aliados son la misma derecha ¿quién lo daría golpe de estado? ellos están en cambio con la derecha derecha que dio golpe a Leo en este momento entonces ¿quiénes son expertos en organizar los golpes de estado de nuestro país? es la derecha boliviana la derecha política boliviana y ahora esa derecha política boliviana son amigos del palacio están co-gobernando con el presidente Arce entonces ¿quién le daría golpe de estado? así que yo lamento que el presidente del estado se lo escriban un discurso que no refleja la realidad política económica ni social de nuestro país ¿cómo significa esta formada frente a los bloqueos el ministro asegura y el gobierno se va a decir solamente inscripción ahora estos bloqueos van a ser de forma indefinida? ¿qué es lo otro? son varios temas con relación a esta movilización primero siempre es importante puntualizar es el primer primer día o la primera jornada del bloqueo nacional convocado por las confederaciones nuestras organizaciones matrices en defensa de la constitución política del estado en defensa de nuestros derechos en contra de aquellos prorrogados políticos bajo una orden desde el palacio de gobierno creo que como primera jornada es muy contundente el bloqueo yo lamento que el ministro de gobierno una cosa diga en discurso y haga otra cosa si solo fuera un departamento no estaría mandando centenares de policías a Chuquisaca no estaría enviando centenares de policías a Potosí al departamento de Oruro al departamento de Santa Cruz por supuesto a Cochabamba entonces creo que en su nerviosismo en su desesperación en su preocupación generan cualquier discurso que nos refleja el día del primer día del bloqueo es contundente empezando desde el departamento de Cochabamba nosotros creemos y estamos seguros esta noche mañana van a seguir sumándose más departamentos más organizaciones más sectores sociales en defensa de la constitución política del estado y en contra de aquellos prorrogados políticos de calco bajo orden del palacio de gobierno ¿se va a poder mantener este bloqueo senado teniendo cuenta que hoy también bajo los hecha intervención se transforma? hora que pasa día que transcurra esta movilización o este bloqueo de acuerdo al informe que nosotros tenemos de nuestras confederaciones se va a masificar se van a multiplicar el calco no solo van a ser Cochabamba no solo va a ser Oruro no solo va a ser Potosí no solo va a ser Titizaca mañana estará Santa Cruz esta noche estará La Paz y así todos los nueve departamentos del país eso va a ser completamente contundente a eso apuntan nuestra dirigencia nacional hoy día hemos observado gasificación el día la primera gasificación acá en el departamento de Cochabamba en Parotani yo quiero alertar al pueblo burilano principalmente a mis hermanos que están movilizados o que se van a movilizar en distintos puntos de los nueve departamentos del país el día de ayer el presidente del estado con algunos ministros en persona ha instruido tanto al ejército boliviano y a la policía boliviana de que actúen o intervengan bloqueos igual o mejor que en los tiempos de la señora Añez eso significa que no solo va a haber gasificación va a haber heridos bajo esa instrucción que nosotros hemos recibido de primera mano el día de ayer en la mañana considero que van a mucha gente y por eso yo denuncio y alerto a mis compañeros y hermanos que están movilizados en defensa de nuestra constitución política del estado estar atentos estar siempre despiertos las 24 horas porque lamentablemente tenemos información de primera el día de ayer en horas de la mañana el presidente del estado que en algunos ministros ha instruido al ejército nacional y a la policía boliviana a que haga intervenciones igual o mejor que la derecha de la señora Añez más que el pueblo boliviano tenemos esa información que seguramente por eso ya están haciendo algunos indicios en Parotania así que el pueblo boliviano principalmente los sectores que estamos movilizados bajo la convocatoria nacional debemos estar atentos porque este gobierno cualquier rato va a haber intervenciones a los bloqueos va a haber presos va a haber heridos va a haber muertos seguramente tienen esa característica ¿qué pasa con la gente que está afectada a la ley a los servidores que no entiende con los comunes los comunes los comunes el sector del transporte que no pasa a los comunes o a los regiones de los regiones que serían en el mundo bueno nuestro país a lo que nos conocemos hay algunos que bloqueamos semanas hay algunos ciudades que hemos bloqueado meses ¿no? yo lamento que no se actúen o no se califique con la misma circunstancia a distintas movilizaciones que ha transcurrido o ha ocurrido en nuestro país tanto afectaron al sector empresariado privado a todos los sectores de Calco en algunos lados que seamos de izquierda o derecha han bloqueado semanas han bloqueado meses pero cuando un sector campesino de clases trabajadoras se moviliza hay veces el ataque baja con esa dirección nosotros hemos conocido inclusive esta movilización se ha suspendido creo desde hace tres o cuatro días atrás se bajó una convocatoria que seguramente el bloqueo siempre será un perjuicio pero es la manera de que como podemos demostrar nuestra indignación y nuestra protesta así como está escrito en la constitución política en el estado del derecho a la protesta entonces bajo esa circunstancia seguramente afectará pero bajo ninguna circunstancia no podemos permitir que nuestra constitución en plena luz del día en nuestras vistas sea pide este gobierno Senador ¿el principio de renuncia de los magistrados para poder enviar las medidas en plan vieja convocatoria hasta la incómoda podría dar un tiempo a la protesta de México? Bueno si en este momento esta noche mañana en la madrugada renuncian los magistrados inmediatamente se levantan los bloqueos en todo el país yo creo que está en sus manos dejar de seguir obedeciendo cualquier instrucción política del palacio tocarse y leer la constitución política del estado escribir su renuncia y presentarla creo que está en sus manos de distintos magistrados en nuestro país así que presentan su renuncia inmediatamente al minuto se levantan todas las movilizaciones y activamos activamos sin ninguna injerencia del gobierno central de tratar la ley corta yo diría que pueda garantizar las elecciones inmediatas en nuestro país desde el senado nacional se ha promovido varias iniciativas una dos tres cuatro cinco veces desde el primer momento que con un amparo en sucre nos han paralizado haciendo números cinco seis veces hemos propuesto normas que puedan garantizar la elección de autoridades judiciales en nuestro país toditas han sido trabadas bajo instrucción del palacio principalmente a la directiva de diputados nos han enviado a sucre todo es sucre nos han devuelto no hay predisposición no hay ganas yo diría no sé será en toda cámara de diputados pero por lo menos en la directiva de diputados obedecen a letra muerta instrucciones del palacio de que no se realice bajo ninguna circunstancia las elecciones judiciales en nuestro país textual hemos escuchado al ministro de justicia que este año va a ser difícil garantizar las elecciones judiciales en nuestro país entonces seguramente si nos deshacemos de cualquier intención política de intereses políticos estoy seguro en uno o dos días después de la renuncia por supuesto si hay que anticipar también la asamblea nacional estaríamos garantizando inmediatamente las elecciones judiciales de nuestro país si nosotros tenemos esa información mientras que los magistrados sigan burlándose de la constitución que sigan pisoteando nuestra constitución política del estado las movilizaciones de nuestro país va a seguir masificándose y será en algunos departamentos de mayor magnitud en algunos seguramente reducido pero la movilización va a continuar muchísimas gracias al senador una evaluación de la primera jornada de movilizaciones en el departamento así también ha repudiado la gasificación que se hubiera proporcionado en el sector de Parotani esto a raíz de la orden del ministro de gobierno también del ejecutivo con esto de la orden de la orden en el centro de brava Punktisto todo nos iluminas la perpendicula ran amente rectil�� la eficaz la régulación de laoga de la tá ante el de en l con eso